Vamos para el río grande aquí con el mero Rosita de la Mega Ropes y Nehemiah ahí, el mero Stun. En este momento ya llegamos a lo que es el lugar de Orlica, una encarga. Este es un caserío que pertenece al municipio de San Antonio de Flores. Venimos toda la familia por acá, con los amigos ahí y vamos a ir a disfrutar de unas bellas cosas aquí, a bañar, haciendo turismo local aquí. Va el mero Carlos, ahí ven, otro bello. Vamos entrando aquí, el mero Mene, Rose, la mera Sui. ¿Venís a bañar? Sí. ¿Qué tal? ¿Venís lista? Darte tu chapuzón. Déjalo meter los pies. Está bueno, no me llegue entonces. ¿Estás de línea? ¿Qué pedo? ¿Ves? ¿Me atropellamos? ¿El mero vato? ¿Y el mero Nata? ¿El mero Nata? No me Nata no te contaja, otro pedo Nata. Así que, mis amigos, ya estamos aquí en el sector de Orlica, con toda la familia. Vamos a disfrutar ahí con las cosas, a darse un chapuzón, a bañar. Así que, estamos haciendo turismo en San Antonio de Flores, en este río que se llama Río Choluteca. Así que, vamos a disfrutar ahí y los vemos allá en el río. Así que, continuamos con el video por ahí. Buena mía, ¿qué onda? ¿Qué te parece aquí el río de Orlica? No pues, está bien, tuani, el ambiente es medio quedado, no hay gente acá. Lo importante es venir a bañar, hacer turismo. Así es, divertirse aquí con la familia, con los primos. Es lo bueno de todo este rollo. Allá vamos todos los primos, miren. Dejamos las motos embancadas ahí en la arena. Sembradas. Sembraditas en la arena, qué nivel. Y tenemos al mero Ale, ¿qué onda Ale? ¿Listo para disfrutar ahí? Sí. Listo, listo. Viene con miedo. ¡A la 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 la! ¡A la la la! ¡A la la! ¡A la la la! ¡Mandale un saludo a los oyentes pues! ¡Un saludo para todos los locos de San Antonio, de la comunidad de que pedo! Y que ha habido, y cuantos andas ya en la calabaza? Guarro, chichas, marihuana, lo que sea. Otro pedo, otro rollo, bomba. ¡No! Cuantos andas en la cabeza? Espérate, ponete para que salga al río. Te estamos entrevistando. Mira lo que me meto a ese eco, bro. ¡Ajá! Bueno, aquí tenemos al mero... ¡Vamale, Wilma! ¡Vamale, Wilma! ¡Vamos, Wilma! ¡Vamos! ¡Primer clavado, pues! ¡Primer clavado! ¡Espale! ¡Eso! ¡Mire qué nivel, eh! ¡Otro pedo! Bueno, señores, miren, qué bonito venir a disfrutar acá en el sector de Orlica. Buenas pozas, miren, lastimosamente las personas no vienen a veces a turistir aquí por la carretera. Pero está un 60% para poder venir a darse su rol acá, miren, hermosa poza acá en el sector de Orlica. Belleza, miren, grande esta poza. Y no hay mucha gente por acá, ¿verdad? Pero sí, súper bonito acá para venir a disfrutar acá. No sé si aquí hay otra poza que enfoca al fondo. ¿Qué tal aquí hay otra poza? ¿En el fondo allá? Vamos a ver. ¿Qué nivel? Vamos a ver, en este momento vamos a competir estos dos ladrones que están aquí ahorita. Vamos a ver qué pedo. A ver qué pedo. A ver qué pedo. ¿Listo, Carlos? Dale, vámoslo. Listo para clavado, pues. ¡Vámosle, pues! ¡Eso! Vamos a ver, pues. Ahí van, miren. Otro rollo. Es lo que me provocaron una ola. Es unos 5 metros, eh. Un loco. ¡Qué nivel, vá! ¡Cámbio! ¿Qué pedo, bro, qué? Vamos, vamos con bonos, ¿verdad? No, no. Ponle esta vivo, hombre. ¿Qué pedo? Y le pagaron las fotos. Bueno, mi amigo, excelente. Aquí estamos disfrutando en estas ricas aguas del río Choluteca. La cual aquí es una zona donde está el límite de Honduras, Nicaragua. Al otro lado, pueden ser... Al otro lado, por acá, está La Paza. Que ya adivinen lo que es Nicaragua. Departamento de Nueva Segovia. Y a este otro lado del río donde yo estoy es Honduras. Y la verdad que haciendo turismo localmente en nuestro bello municipio de San Antonio Flores. Donde lo cual este río, eh, eh, o sea, traza estas bellas tierras. Y la verdad que, como lo vuelvo a repetir, hacer turismo en nuestro municipio lo más bonito en este verano. Y para qué, los invitamos que... Si yo esta próxima no puedo venir, pues la próxima puede venir a darse su chapuzón aquí. Y en compañía de todos ellos los primos. Mira, hasta me está levantando el agua. Imagina usted qué poderoso soy yo para nadar. No, bro. Que solo floto como la ballena. No, bro. Bueno, mis amigos, así que... Saludos y... Los invitamos a que continuemos viendo el video. Porque esto está interesante el día de hoy acá. En el sector de lo que es... Río Tede Orleca. Río Choluteca, mis amigos. Así que... Estamos... Al cien, como se dice. El mero Natanael grabando ahí. Y la verdad que divertidos acá. Pues con el mero Wilma, Natanael, los primos ahí todos. En... Carlos Daniel, Alex, mi hermana. Los primos ahí. Y el mero Wilma. Ahí también el mero Wilma. El hombre de chap. Disfrutando este verano. Y lo bonito, venir a disfrutar en horas de la tarde. Que ya el sol ha bajado. El clima. Y otros niveles. Así que... Sigamos con el video. Bueno, mis amigos. Es otro rollo. Muy bonito por acá. Estas... Bonitas playas aquí en el sector de Orleca. Y... Están dando su baño por ahí. Bañando. Están dando su chapuzón por ahí. Disfrutando acá. Es en familia. Disfrutando en familia. Otro rollo, eh. Qué nivel. Y en este rollo, podemos observar a estos que van a bañar en ese trozo. Como no trajeron flotador, van a bañar en ese troncón. No trajeron flotador, van a bañar en ese palo, eh. Qué nivel, va. No trajeron flotador, van a bañar en ese palo. No trajeron flotador, no trajeron flotador. No trajeron flotador, no trajeron flotador. Bueno, ahí están haciendo a Rosa un baño ahorita. En este momento, a ver. Este rollo. Tipo ducha, ducha automática. Está ahogando. Ya está ahogando. Sí, está ahogando. ¿Qué tal? ¿Disfrutando? ¿Qué tal? ¿Ustedes oyen? ¿Qué tal? ¿Disfrutando? ¿Qué tal? ¿Te gustan estas playas? ¿Estás con pena o no? No. Así que otro rollo, miren. Bueno, señores, aquí ya tenemos armado la fogatilla en esta hora de la tarde ya para despedirlo de aquí del río... del río Grande de Orlica, aquí con las primas, miren, ya vamos a enfocar este rico malvadisco ahí enseñarle, vamos a ver, esperate, hay que ponerlo ahí, vamos a ver el rico malvadisco que se va a disfrutar en esta hora, miren, qué belleza, miren, sabroso va, está bien, vamos a darle comida, Este es malvadisco, otro pedo, vale, otro rollo, otro nivel, después de darles un baño, miren, disfrutando acá en el río Orlica, belleza, mis amigos. No, 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 lávenlo ya. No, ahí yo ando limpio los pimientos. María, a disfrutar este delicioso malvadisco, miren. Bueno, vamos a disfrutar un rico malvadisco, miren, aquí en la fogata y gracias a la prima Rose, la cosita que lo está grabando, miren, qué delicia, gracias prima por este malvadisco. Disfrutando en esta hora acá con los primos en el sector de lo que es de Orlica, río Xoluteca, vamos a disfrutar, miren, rico, ya pues. En este momento dale, vas a hacer otro malvadisco, vamos a ver cómo le queda, vamos a ver qué tal te queda dale, vamos a ver cómo te queda dale, ese malvadisco, ahí están todos, pues. Vamos a ver, señale, te falta. Que se hincha, se le prendió, se le prendió. Qué barbaridad, no, ve, qué belleza va, el mío es el mejor, ve, señale. Es que maíz. Miren, miren, chiflado, miren, hasta lo vamos a morder, grabalo ahí. Vamos a ver, qué belleza, miren. Uy, ese vino. Mire, ve. Le quedó, le quedó belleza, a qué nivel va. Como se debe. Como se debe, qué calidad. Un poquito, vale. Bueno, este, vamos a ver Subi, cómo te queda, señale, disfrútala, vamos a ver cómo está ahí. Vamos a ver, miren, Subi, cómo la lleva. Hay que echarle más, más ramas a la fogata. mis amigos, hasta aquí con este video corto, en familia, el día de hoy acá en el sector de lo que es de Orlica, más conocido siempre en el normal río Choluteca así que mis amigos, muchísimas gracias, será hasta la próxima, otro nuevo video que estaremos a través de esta página de Dinámica 100.1 y a través del canal para que usted conozca lo bonito que es nuestro municipio de San Antonio Flores es muy bello y hay lugares turísticos donde nosotros los podemos venir a disfrutar en época de verano, en cualquier época del año pero más común en la época de verano, en vacaciones como lo es ahorita en Semana Santa así que gracias, será hasta la próxima en otro nuevo video, saludos para todos ustedes siempre no se olviden suscribirse al canal de YouTube y también seguirnos en la página de Facebook, muchísimas gracias ¡Gracias!